Senadora electa por la provincia de Catamarca. Adelante, adelante, Lucía. Señora senadora... A ver, acá está Inés. Está Inésita, faltaba Inés. Bien. Señora senadora electa por la provincia de Catamarca, Lucía Benigna Corpachi. Juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no le hiciera, es que Dios y la patria os lo demanden. Ahora el senador Flavio Sergio Fama. FF. FF. Señor senador electo por la provincia de Catamarca, Flavio Sergio Fama. ¿Juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para este Congreso, al Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no le hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Invitamos al señor senador Guillermo Eduardo Andrada. Señor senador electo por la provincia de Catamarca, Guillermo Eduardo Andrada. ¿Juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no le hicierais, que la patria os lo demanden. La paso para allá. Usted la manda para acá y yo la mando para allá. Muy bien.